Desde el inicio de labores en la Petar San Silvestre en la comuna 3 de Barranca Bermeja, varias son las manifestaciones de inconformismo de los vecinos del sector que reclaman inclusión laboral en los trabajos que allí adelanta la firma contratista responsable de esta mega obra. Los reclamos en las últimas horas han tenido que ver con el descontento de la comunidad por la llegada de maquinaria al lugar y el rechazo a quienes operan la misma aduciendo la comunidad que este personal esporáneo. El escuadrón móvil antidisturbios es más de la policía ha hecho presencia en el sitio y ahí los manifestantes le han reclamado por sus actuaciones que califican como desproporcionadas. Sobre este particular se espera un pronunciamiento tanto de los contratistas como de la Administración Digital de Barranca Bermeja que a través de la empresa Aguas de Barranca Bermeja celebró esta contratación millonaria.